Meryl Streep ha hecho del drama y de la comedia su vida. Descrita por muchos como la mejor de su generación, la actriz lleva más de 40 años dando cátedra con cada una de sus interpretaciones. Lo comprueba su récord de más nominaciones al Oscar, 21 en total, de los cuales ha ganado 3. Con 70 años recién cumplidos, Meryl Streep es una suerte de reina madre de la cinematografía estadounidense, aunque ella asegura que nunca tuvo la intención de llegar a la pantalla grande.